Ok, bueno, saludos y bienvenidos a todos a un capítulo más de la experiencia Mr. Dark Souls En este capítulo vamos a hablar de una fecha muy importante, de lo que fue el pasado 16 de septiembre Después de vivir a México, pues también vivió PlayStation Y pues me gustó mucho la idea de hacerlo con este juego, este maravilloso juego de Bluepoint también Desarrollado por Japan Studios y por este... Fumito Ueda, que es uno de los grandes, ¿no? Este juego se llama Shadow of the Colossus y pues, como pueden ver, es un remaster Es un remake de un juego de, creo que es 2005, algo por el estilo De hacer el desarrollo del remake o del remaster de este juego, ¿no? Lleón de PlayStation, ¿no? PlayStation 5, de su precio y pues, anuncios de varios juegos que están por ahí Entre ellos, el más importante es Demon's Souls Un juego de PlayStation 3, de comienzos de la generación que, pues, es el Final Fantasy, no moderno 6, tenemos varias cosas con el anuncio de, es una nueva historia, ¿no? Pero sin embargo, sigo para PlayStation y luego ya para Xbox 360, ¿no? O el otro que le dicen, el Series X Y pues, bueno, empezó fuerte la conferencia, Final Fantasy es un juego que, pues, todos le tenemos mucho cariño En cualquiera de sus formas, ¿no? Ya sea en su forma de Super SNES o en su forma de PlayStation o en su forma de Xbox Es un juego muy grande Muy importante Y que, pues, merece la pena que pruebe, ¿no? Tengo capítulos de Final Fantasy XV El trabajo que se hizo para Shadow of the Colossus es magnífico, ¿no? Y, pues, bueno, la conferencia del Showcase de PlayStation, pues, siguió con Miles Morales, Spider-Man, el nuevo Spider-Man Que, pues, también de lujo, es un juego que se ve muy, muy bueno Muy bien trabajado Escuchaba algo acerca de las animaciones Tiene algunos problemas porque, al final de cuentas, no deja de ser un videojuego Pero sí Sin duda es uno de los que tenemos que estar observando constantemente, ¿no? Para ver cómo va de su salida en esos últimos tres meses, ¿no? Que, pues, bueno, es un Spider-Man, Spider-Man, está bueno No pueden dudar de ese juego Y, posterior a eso, eh Creo que fue lo del El Call of Duty O Resident Evil Entonces, hubo varias cosas en las conferencias Pero sí, Spider-Man definitivamente es una de las joyas En la corona de PlayStation Porque es un juego exclusivo, ¿no? Ningún otra consola lo va a tener Ni siquiera va a estar en PC Entonces Son ideas bastante buenas las que ofrecieron en su conferencia Sony, ¿no? Tan buenas como este magnífico Shadow of the Colossus, ¿no? Que se me hizo muy ad hoc, ¿no? Yo, en cuanto acabé la conferencia, tenía esa idea De hacerlo de Shadow of the Colossus Cross Presentación de... Del gameplay de Demon's Souls Que, pues, bueno, Bluepoint no se ha quedado atrás, ¿eh? La verdad está muy machín lo que hizo Bluepoint con Demon's Souls Pero, pues, bueno, eso ya es posterior Espero que estén muy bien Y bienvenidos, como mencioné, a la experiencia Y el Showcase Del PlayStation Ya tengo una partida empezada, pero Pues, este... Vamos a empezar desde el comienzo, ¿no? Porque son 10 minutos de Colossus La verdad es que no es tanto, ¿no? Entonces, nueva partida Vamos a darle en difícil Porque, pues, a mí me gusta difícil Ya se la saben, muchachos Difíciles, como tienen que ser Las experiencias, ¿no? Si no, ¿para qué juegas tú? Poser Uy, no, perdón No, jueganlo en la dificultad que gusten Aprenden a jugar primero Luego ya lo... Se enfrentan a sus desafíos más grandes Yo, como ya soy un veterano Ya me sé todos los trucos Pues sí, vale la pena que... Pues lo haga la forma difícil, ¿no? Voy a buscar el Showcase De PlayStation No para verlo tal cual Pero solo para ver El setlist de las presentaciones Porque no me acuerdo muy bien Qué fue lo que pasó después de Spider-Man Probablemente haya sido Devil May Cry Pero Devil May Cry también fue... Fue grandioso verlo Y, pues, bueno La verdad es que, este... Va a estar muy padre todo Vamos a... A ver, este... Los apartados de la conferencia Que como mencionamos ya al principio De... El intro de la... Del video Pues fue primero lo de Final Fantasy ¿No? Bastante grande Bastante interesante Final Fantasy XV Siento que es un juego muy bueno Y es un juego que... Pues también vale mucho la pena probar Porque... Si es como... Un poquito, este... RPG Sí Tienes que administrar tus puntos Y tu sistema de combate Es algo extraño Porque... No presionas botones Cada vez que le das un golpe Sino que mantienes presionado el botón Y vas haciendo secuencias de combos Que... Tienes que romper En el momento que tienes que hacer la defensa ¿No? Y, pues, bueno Está... El juego está bien Final Fantasy es un juego longevo Es un RPG en toda la regla Y dura bastante ¿No? Y... El siguiente parte... Este... El siguiente, digamos Intinerante de la franquicia De Final Fantasy Pues... Viene con todo ¿No? Viene con... ¿Cómo se llama? Con Ray Tracing Viene con los 120 frames Viene con una historia Pues que retoma ¿No? Todo el folclore de Final Fantasy Así que también es maravilloso Hay una secuencia que se ve De... Unos dudes guerreando Unos ejércitos guerreando Y... Ahí este... Salió un chocobo ¿No? Salen cargando chocobos Entonces está de locura Final Fantasy XVI Se ve que va a estar muy padres Y sin duda Es uno de los que Van a salir Creo que de lanzamiento De Playstation ¿No? Y va a ser exclusivo Temporal El segundo Pues fue mal moral Es que como mencionamos De Spiderman Pues ya tenemos Spoilerburgo también Tenemos varios videos Tenemos la guía Pues es un juego Que realmente es Yo si lo estoy esperando La verdad A mi me gustó mucho Lo que vi Con Miles Morales A pesar de que Pues Miles Morales No sea Peter Parker Vamos a decirlo Es un personaje También entrañable Y es un personaje Que a mi me gusta Particularmente Que tenga el manto De Spiderman O sea a mi A mi no me disgusta Miles En realidad Es un personaje Bastante completo Un personaje Que ha sufrido Y que pues tiene Ese incentivo Para ser un gran Personaje ¿No? Ahí vemos algo Muy Bluepoint También ¿No? Parece ser que Bluepoint También tiene Esos fetiches Y pues el tercero En enseñarse Fue el Hogwarts ¿No? El Hogwarts Legacy Que es un RPG De Harry Potter Se ve bastante bueno La verdad La verdad es que a mi El mundo de Harry Potter A mi me gusta bastante Me llama mucho la atención Y es Tiene un folklore También muy rico Y ese no sé Si va a ser exclusivo Me supongo que no Porque es DEA Entonces va a venir ahí Vamos a ir un poquito Con el folklore De Shadow of the Colossus En lugar nació De la de resonancia De varios lugares Son memórias grabadas En piedras Sustituidas Por entes Y vacío Algo que está muy padre De Shadow of the Colossus Es que tiene su propio lenguaje Sangre, brotes y cielo Y alguien con la habilidad De controlar seres creados Con luz Con luz En ese mundo Si alguien lo desea Puede recuperar Las almas de los muertos Es una suerte de latín Muy extraña Pero entrar en esta tierra Está estrictamente prohibido Es que yo creo que El subtitulado te quiere decir Que hasta el subtitulado Lo es difícil Y pues ahí está La muchacha Defear it Que pues bueno Wanderers viene a salvarla Este lugar Este reino secreto Y pues eso va a Shadow of the Colossus Uno de los remasters Que ha realizado Blue Point ¿No? El estudio más importante Hace ese momento ¿No? En 2020 Bueno y From Software ¿No? Que viva Y que viva Hidetakami Yasaki Que viva Y viva El Demon's Souls Que viva Y el otro Que le dicen Elden Ring Que viva Si estuvo muy pesada La conferencia Hubo docentes Pero pues no importa Ese vienen también Fichas importantes Como lo es el Tokyo Game Show Y fin de año Entonces pues Lo tenemos todo cubierto El Hogwarts sería muy interesante También programado Para 2021 2021 Entonces pues Vamos a estar esperándolo con ansias ¿No? Para ver Cómo es la experiencia de Hogwarts Porque los juegos de Harry Potter Históricamente Los de EA Son muy buenos Voy a mencionar La presentación de Sony Siguió con Call of Duty Black Ops Cold War Que un gameplay bastante Se ve muy bueno Me recordó mucho a Metal Gear Y la verdad es que Yo no he jugado mucho Call of Duty He jugado creo que Modern Warfare 4 El 4 Modern Warfare Pequeña pausa con el Call of Duty Si puede escuchar su experiencia En el video con audífonos Sería grandilocuente De su parte Dormen 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 Blue Point se pasó de lanza eh, con este Remake, está muy bueno el Remake de Shadow of the Colossus, no recuerdo tan vividamente el primer Shadow of the Colossus, pero sin duda sí, se ve como un juego totalmente diferente de nueva generación. Sí, pero... ¡Ay, Dormin! Sembrando duda de los hombres. Es perverso el Dormin, eh. Ah, pues en corto me traigo una... una Bulldozer y los quiebro, ¿no? A todos. ¿Esos ídolos no pueden ser destruidos por alguien mortal? Che, Dormin. Este juego es muy importante, la verdad, Shadow of the Colossus, no sé por qué tiene ventas tan bajas. Están jugando pura basura banda eh. Estoy esperando el Remake de Senua. ¿Y humanidad? Por favor. Hola, YouTube nuevo. ¿Y su juramento? ¡Uto loco! Oh, Shadow of the Colossus es... es increíble. Y pues bueno, el Call of Duty no estuvo mal. Estuvo bien, yo siento que... A la gente que le gusta Call of Duty va a seguir jugando Call of Duty. Y no estarían equivocados al hacerlo, ¿no? Y no estarían equivocados al hacerlo, ¿no? Ya ves a la... Che, güey. Che Wanderer. Y pues bueno, después de Call of Duty, que sí es importante, la verdad es importante Call of Duty, ¿no? A su forma. El 4 está muy bueno, el Modern Warfare. Y pues de ahí se vienen buenos juegos, ¿no? Muy buenos juegos. Nada más que Bluepoint sí se rifó aquí, ¿eh? Sí se rifó, sí se rifó. Pero... No sé por qué tienen Ray Tracing en Play 4, pero lo tenemos, ¿no? Miren. ¡Aja la baraja! Yo imagino que en Ray Tracing se debe ver más perro todavía. Y... pues bueno, de Call of Duty tengo... Creo que sí. ¿Soy que no ha jugado mucho Call of Duty? Con Triángulo corres agro. No hace avance de compa, porque vamos a ir hablando del... Del Showcase de Sony. Es tu momento agro. Entonces, pues... Este... Lo que siguió a Call of Duty, que pues mencionamos ya, ¿no? Ya... Multiplayer. Si quiere multiplayer, Call of Duty va a hacer su... Su gameplay. Y... bueno. Trailer muy bueno de campaña. Estuvo bastante padre. Supongo que en cuanto a multiplayer va a venir con los mismos modos de los zombies y esa onda. Aparte es el Black Ops, ¿no? Cold War. La temática está interesante, la verdad. Me llama la atención. Y... pues bueno. Se acabó el trailer ahí entre unos... Este... Unos drones y unos aviones. Y siguió otra de las joyas, ¿no? De los videojuegos, que pues es Resident Evil. Resident Evil 8. Se anunció... Un poquito más de gameplay sobre él. Y la verdad es que... Pues no está mal. Uy, no saltes. No saltes, bro. Pues sí, pues es para el mapa, ¿no? Ahí está y pues tenemos que ir hacia allá. Se supone que lo vemos con la espada. Miren, hacia la parte donde se dirija el rayito. Esa es donde vamos, ¿no? Si nos distanciamos del objetivo se va a empezar a abrir y pues no. Eso no queremos. No queremos que esté así. Nuestro radar nos obliga a ir hacia allá, ¿no? Esa locación. Y pues bueno, vamos a seguir avanzando. Andale, Agro. No puede ser, hijo. Resident Evil 7 es uno de los juegos más esperados también, este... Pues de la próxima generación. Me supongo que va a haber una versión de PlayStation 4 y de Xbox 360. Pero... O del One, ¿no? Pero la verdad es que para Next Gen es como que va a ser la versión superior. Y pues es un juego que tiene cosas particulares, ¿no? Tiene a clásicos como Chris. Y... Creo que va linkeado con el 7, que es el único que no han jugado. Todos los demás reciben Evil P. Ya los tengo por ahí. Pero haciéndole jugado, ¿no? Entonces... Ese me hace falta verlo. Y pues es el Village, ¿no? Yo creo que vamos a regresar a España. A ver qué pasó, ¿no? Después de que Leon haya... Pues exterminado, ¿no? A todos los brothers ahí. A los milicianos, ¿no? Este... España, ¿no? Luego seguimos con Deathloop. Que pues la verdad es un juego desarrollado por Bethesda. Los que crean Fallout y Skyrim. No está mal, la verdad. Se ve que tiene gameplay. Pero pues es como que menos llamó la atención, yo creo, de la conferencia. Porque pues... Es un juego que... Francamente... Es un... Es un este... Como multiplayer. De equipos. Y como de espionaje, ¿no? No se ve mal. Pero pues la verdad, si va a estar este... El Spider-Man y el otro, pues no. Como que ese casi no, ¿no? O sea, si el Bethesda sí tiene cosas interesantes para mostrarnos. Pero no es... No es la cream de la cream. Como si lo fue el Devil May Cry 5 Special Edition. Que fue el siguiente en acudir a la fiesta. Y la verdad que se presentó con todo, ¿no? Yo creo que es uno de los juegos que más presentados están. Porque nos explica mucho acerca de la tecnología que va a tener el PlayStation 5, ¿no? Acerca de cómo podemos modificar el framerate y lo del Ray Tracing. Una tecnología bastante... Eh... Pues controversial, ¿no? Yo siento que mucha gente piensa que no... No hay como algo... Que haga que el Ray Tracing sea... Oh, a ver. Súbete, hijo. Sea como punto de dimensión. Pero sí se ve muy bonito en Devil May Cry 5, ¿no? De hecho, hay un trailer posterior a eso. Y pues sí se nota mucho el cambio. El cambio en cuanto a... Pues obviamente ando con Shadow de Colossus. Porque Shadow de Colossus ya está perfeccionado. O sea, es su mejor versión actualmente. Se ve muy bien. Pero pues sí, el Devil May Cry tiene este... Cosas para que le modifiques el framerate. Si quieres que corra a más definición. O si quieres esta tecnología nueva del Ray Tracing sobre la luz. Que... Pues bueno, lo que hace es emitir... Reflejos más... Más este... Más pronunciados. Y adicionar a eso... ¡Ay! No puedo entrar. Eh... Nos da unas sombras espectaculares. Se ve muy bien la comparación que tienen entre... El juego normal y el juego con versión Cell... Digo, con... Ray Tracing. Entonces sí es una tecnología que si quieres ocuparla te vas a sacar de onda, eh. Se ve visualmente muy impresionante. Y... Pues bueno... Una de las mejores noticias que también tuvimos acerca de Devil May Cry 5. Es que vamos a tener a Vergil jugable. Eso yo creo que es lo que se lleva a las palmas. Y pues bueno, yo creo que aquí va a pasar un poquito lo de la conferencia. Porque... Pues se viene lo más sabrosón. Bueno, Oddworlds. Que... Oddworld Storm. Que... Soulstorm. Que pues es un juego como... Como medio indie por ahí. Y el Five Nights Freddy Security Bridge. Que... Que... Pues son juegos como... Son juegos... Que como mencionamos que no son las joyas. Pero pues son cosas que están ahí, ¿no? Que están para llenar la... La conferencia de juegos y de experiencias padres. Oddworld es como un juego clásico. Y... Pues es una exclusiva de PlayStation, creo. Y... Es como de un gameplay de salvar algunos minions. Está interesantón. Interesantón. Interesantón, bro. Y el Five Nights at Freddy, pues ya se la sabe, ¿no? Es el Five Nights at Freddy. Clásico, ¿no? Cámara de seguridad y toda la onda. Y pues bueno. Uh... Chao, colosos. Así se ve chido, ¿eh? Y está en super perro, ¿eh? A ver tú, pinche coloso. Ahí está. Ahora es cuando... No, pues está gigante, ogro, ¿eh? No, wey. Ah, primer cuadro. Muy bien. ¡Dejame bajar! Ándele. Y con eso tuvo suficiente este dude. Sube, sube, sube. Uy, no. Esto es súper épico, ¿eh? No, decaigas, wey. Pinche Wanderer. Aguántate aquí tantito. Que se te cargue la stamina. I'm ready. No, primero vamos por la cabeza. Oh, bueno. No te caigas, wey. Aquí. Ándele, un poquito de sangre, ¿no? Ándele. I want to see more blood. Agárrate, wey. Ah, bien. Ahí lo hubiera dado, wey. Tienes que subir, wey. Tienes que subir, wey. Súbete. No, wey, no te caigas. Ok, caíste. Se toca su pierna para abrirte paso. Ok. Ahora de vuelta para arriba. Ahí está. I got them. Oh, no. Estoy en su trasero. What an epic shit. Súbete, súbete. Wanderer. Don't do that bad. Súbete, súbete, súbete. Vientos, ya. Aquí tenemos que esperar un poco. Ahora, puedo continuar subiendo porque... Necesito. Ok, aquí quédate tantito. No te caigas, wey. Ah. Bien. Aquí lo tengo. Ándele. ¿Desapareció la marca? No. Esto es nuevo. Aquí no estaba este punto del coloso. Ah, sí, wey. Ahorita, ahorita. Ahora paso por la pierna. Ok. One year to die, motherfucker. Looker. Ándele, cáigase. Quiero verte a bailar, hijo. Se ve bien bonito La verdad se ve muy chido El chavo de Colossus Y pues bueno Yo creo que ya vamos a terminar La conferencia Con lo que es este Por los dos últimos puntos O tres, son como tres o cuatro puntos finales Que pues bueno Si, la verdad si Están muy padres Vamos a dejarlo para la parte dos